Eugenio, mi papá, mi papá, que ya lo van a atender. ¿Y acá en Ataco, no usted? Pero papá, lo dejamos con usted. Eugenio. Viejo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Ay, no me diga que usted pidió ese tinto, ¿y yo con qué lo voy a pagar? No, no, tranquila, mi señora, yo invito. Ya, yo le traje una mobollita, caminen, caminen. No, no, usted me va a matar de un cinco, que indique a esto. No, no, qué pena. Camila. No haga eso, no ve que me... Don Frank, disculpe, qué pena. Es que acabo de hablar con mi papá y tiene un problema y quisiera saber eso. Tranquilo, camacho. Váyate. Ok, gracias y le prometo que no me voy a demorar, oye, permiso. Chao, Guire. Oiga. Ah, avísenme lo que necesite, ¿ya? Ok. Para eso estamos. Vale, chao, hermano. Chao. Disculpe. ¿Le puedo decir a la señora Camela que la espero afuera? Aguirre, tranquilo. No se vaya. Sírvase un café, yo sé que le gusta. Sí, pero no, gracias. Y cuídese de Santiago de Luchi. ¿Cómo así? He estado pensando en todo lo que ha pasado últimamente. Y mire cómo fueron las cosas. A mí me atacan cuando el viejo creyó que yo estaba con paz. No sabía que tuvo que ver también el lo de Alejandro. No pasa nada, Paz. Créeme que no es el fin del mundo. Además, ¿sabes qué? Estoy feliz. Estoy feliz de pensar que voy a volver a ser madre. Pero es que vas a ser madre soltera. ¿No le vas a decir nada? Ay, Paz, por Dios. ¿Qué quieres? Que tu sobrino tenga como papá a un hombre que fue capaz de engañarme y de jugar conmigo con Luisa Frank. No, yo entiendo, pero él tiene derecho a saber, Victoria. Habla con él, confronta, lo cuéntale todo esto. No, no quiero. No quiero. No quiero. Además, él no me va a creer. Frank, por esencia, es un hombre mentiroso. Tú lo sabes perfectamente. Se aparece en nuestras vidas contigo como Carlos y en mi vida como Frank. Para que vean, don Santiago tenía razón, porque él decía que a ese tipo no les convenía, y fíjese. Pero, ¿y entonces qué vamos a hacer? Tú no vas a hacer nada. O bueno, sí. No digan esto. No lo cuenten, por favor. Yo ya tomé una decisión. Voy a regresar a Europa.